bienvenidos amigos a delicioso amigos mira amigos pues continuando con la parrilla eléctrica probándola hasta ahorita pues ha estado funcionando se puede decir bien en cierta manera por las circunstancias como cuando lo mismo un asador de carbono una parrilla eléctrica pero la primera vez que lo sé con las alitas algo muy bien quedó muy bien las alitas no se llevaron tanto tiempo la segunda vez que use la carne asada con unas salchichas con la carne asada como que no la mariné tan jugosa y yo pienso que eso lo que tuvo que ver también que como es la paleta de res es secona no es muy jugosa no tiene por así que pues mucho jugo y como no la marina es más que con sal ajo y pimienta pues yo pienso que eso provocó que a la hora de ponerla pues soltara lo que traía y se quedó reseca no quedó muy pero lo tuve controlando con él con la temperatura le fui dando la temperatura menos y se controló pues vamos a probar ahora los amigos mira está así se ve que si la marina ella con más jugos este marinado que se puede destacar en esta sarrachera vamos a darme a hacer para hacer ese se lo pueden encontrar en en mis páginas mi canal del marinado que ya usado para la srachera pero lo básico amigos al final del viernes y también para completarles un chorizo argentino este chorizo argentino ya lo partí a la mitad este ya viene sazonado lo partí a la mitad me gusta para que se haga más rápido y así lo vamos a poner hoy estamos a poner primero la carne la parrilla o según las instrucciones aquí debería más o menos le estoy agarrando la onda para no dejarla demasiado alto lo caliente primero a temperatura alta ella le bajé a temperatura media porque la vez pasada que pasó con la carne se no se cobre yo pienso porque la deje a temperatura muy alta ahora espero que no pase lo mismo vamos a ver vamos a empezar a poner las carnitas a ver qué pasa miren el ruido que suelta como que es de mezcla que está una parrilla de carbón pero vamos a ver voy a darle otro pedazo que alcance se deben usar las pinzas acuérdense y usar pinzas de plástico no es la de fierro porque se puede dañar la parrilla ya en ese sentido puede ser dañino para la parrilla porque evitará el recubrimiento de fuego ahorita vamos a poner otro pedazo que cabe vamos a poner este parrilla también y lo vamos a estar cuidando amigos para secar no se no se que colota vamos a poner este parrilla no es lo mismo como les digo dejarla en una parrilla con carbón si ya le tiene uno medido esta pues apenas le ando agarrando la onda lo estoy moviendo para que no se nos pegue y así la voy a dejar unos dos minutos amigos ya se llevo dos minutos vamos a ver como va pues si mire ya no se ve tan tan seca la carne pero yo aparte que este corte de carne es mucho mas jugosito pero si también un corte de carne que es seco no lo marina con jugo como lo hice con esta pues también no le va a permitir que retenga jugo es mas jugosita y ahí van miren se ve el poquito de la parrilla miren 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 este vapor salió ahorita pero es vapor de la misma del mismo maridado miren no es humo es vapor miren ahí ya no esta no esta cayendo ya miren es por la cantidad que le di ah acuerdense que le está en una charola abajo amigos y esa se le tiene que echar agua para que no haga humo precisamente tiene un nivel que le marca ahí para echarle agua para que evitar que la grasa que caiga todo eso en la charola no provoque que haga humo miren miren si está bien de que vamos a la carita miren esta se le tan seco como la verdad como la anterior no esta tiene que ver mucho la carne también esta es mas calidad pero el marinado yo pienso que si fue esta esta haciendo diferente este es un marinado muy peor y la carne seca bueno si la vamos a dejar unos minutos amigos pues después de golpearla y dejarla otros minutos miren no se ve tan seca verdad como la anterior que hice en el video anterior verdad vamos a ver como esta golpeandola miren pues se ve bien se ve bien se ve bien no se ve tan mal ya ahí va ahí va eso quiere decir que esta funcionando la temperatura también amigos se la reduje no la deje tan alta como les dije nomas al principio para que recomienda que se caliente bien la parrilla después ya la baje a fuego medio y la deje así ya para hacerla miren 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 si ahhh que diferencia verdad que diferencia me voy a dejar otro minutito nada mas y después la voy a sacar pues ya ya se nota que esta bien vamos a para la parte gruesa que esta de aqui esta de aqui ya ya esta miren bien esta de aqui ya se ve bien esta la voy a sacar esta esta bien estamos en la parte tan gruesa miren 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 estos son los que vamos a sacar miren 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 Pero amigos, aquí ya se ve la carne, la primera que puse, pues si se ve bien amigos, si se dan cuenta, se ve bien, es jugosita, se ve jugosita, no se ve resecona, ya, y bien cocidita, ya, no se ve seca, como la anterior, que me decía en el siguiente, pero también yo pienso mucho que tiene que ver mucho la carne, carne jugosita, esta es la rachera, hace el marinado con la ayuda, ya, y ahorita acabo de poner la otra parte de la carne, como les digo también, cuidar la intensidad de la parrilla, verdad, ahí te marcan en el manual una cosa, pero ellos allá ponen otro tipo de carne, claro, está aquí, pues ellos se la hacen en eso, y aquí pues nosotros usamos otro tipo de carne, sí que tenemos que irle agarrando, ahora sí que la onda, no, a la temperatura, ahí va, pero parece que sí, ahí va, estoy manejando temperatura más baja todavía de la que marcan ahí, y me están los recitados, ya que les saquen, les voy a mostrar, como nos quedó la carne, y después vamos a poner el chorizo argentino, aquí va la segunda parte de la carne, acá está en la primera, que está aquí, miren, esta me está quedando mucho mejor, pero por supuesto, por supuesto, ya, como se ve, ya la temperatura, men therapistANA, intermedia, entre la vaca y la media, y se ve que esta mejor mira su bolsita verdad es de todo agarrando la onda esta funcionando con estos calores estamos a 42 y vamos empezando estamos al final de mayo estamos en septiembre y vamos a andar en los 47 hasta los 50 por eso me animé a comprar esta parrillita para que llamamos la parrillada imagínense de tal con la temperatura de afuera calodron, salimos asados nosotros también, junto con los que estamos asados bueno amigos ahí les muestro después la que quede esta es la segunda tanda de la carne como esta, gruesita esta es la parte mas gruesita esta es la que esta llevando un poquito mas de punto esta es la parte mas desgadita, esta ya esta en la cuenta gruesita también a ver se ve que esta bien vamos desde acá también esta muy bien acá y esta también pero va pero va pero va bueno bueno aquí ya con la primera tanda la segunda es la última esta si corte mas gruesito mas mas tiene como una mas o menos pero vamos a vamos a dejar un poquito mas para que se hace bien la carne ya lo muestro cuando saque después vamos a servir con nuestra chorizo argentino y ya vamos a sacar la carne la parte mas gruesa que dejamos bien jugosita se ve y vamos a ooooh se ve delicioso amigos eso nos va a sacar amigos vamos junto con la demás carnitas ahora si nos quedó más jugosita amigos ya les mostré la vez pasada la parrilla está así pues se queda impregnada de lo que suelta la grasita que suelta la carne pero ya les mostré que no hay problema porque tiene la parrilla está con una protegida con un antiadherente todo es fácil a la hora de lavarla se le cae todo esto ya le mostré la vez pasada que hice la carne quedó así igual y la lavamos y quedó como si no la hubiéramos usado bueno ahora vamos a usar vamos a poner digo nuestra chorizo argentino nuestro chorizo argentino amigos vamos a ver como nos queda nuestro chorizo argentino así que ya que queda les voy a mostrar aquí ya vamos a ver como esta ya lleva dos minutos miren se ve jugosita ah jugosita se ve las marcas de la parrilla miren marquita de la parrilla de la parrilla jugosita ahí va quiere decir que va ahí va ahí va chorizo argentino y allá lo consumen ellos lo comemos como choripanes pero aquí el pan es un pedazo de virotes y ni siquiera echarle mantequilla disculpenme pero eso es cierto como con más fuerza que tenga el chorizo este pero como que se toca con el mantequilla un piropito echarle mantequillita ponerla para que se vea un poquito no así pero aquí lo vamos a talquear nosotros le voy a echar el en vez de choripa vamos a hacer choro 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 bueno amigos ya que lo saque les voy a mostrar ahí va vamos a ver como queda nuestro chorizo argentino miren se ve que tal miren que no esta miren bien jugosito se nota se vea un jugosito ya viene un doradito bien doradito bueno pues se suele sacarlo a sacar por este lado funcionó amigos con nuestras chorizo argentino se ve bien no se ve que este crudo vamos a ver mmm mmm miren su puro catch su puro catch su puro catch su puro catch pasó la prueba amigos así que hasta ahorita anda bien la parrilla para hacerla acá adentro no aventa humo miren si se dan cuenta eso como les digo se limpia fácil y amigos pues ya les mostré ya como pasó la prueba con la carnita ranchera miren tenemos ya todo para formar los taquitos mira guacamolito salsa bandera y uno que esta quemadito con esa pollito limoncito pues amigos si les gusto ponganle una manita les voy a seguir mostrando después con pollo con unos steak costillas bueno todavía falta a ver como nos va hasta ahorita ahí va y suscríbanse para seguir viendo más videos comentarios compartanlos y nos vemos en la siguiente DELICIOSO amigos hasta la próxima chau chau